Vaya, vení, vení papá, vení papá, hágame un gusanito papá, hágame un gusanito, hágame el gusanito papá, hágame un gusanito, hágame un gusanito papá, hágame un gusanito niño, hágame un gusanito pues, vaya, 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 hágame un gusanito, hágame un gusanito, un gusanito, un gusanito niño, hágame un gusanito, hágame un gusanito pues, vaya pues, hágame un gusanito, el gusanito, quiero ver el gusanito, hágame un gusanito, hágame un gusanito, hágame un gusanito, hágame un gusanito, quiero verlo, quiero ver ese gusanito, hágame un gusanito pues, hágame un gusanito niño, hágame un gusanito pues, hágame un gusanito papá, hágame un gusanito Hágame un gusanito Hágame un gusanito Hágame el gusanito Hágame el gusanito Hágame el gusanito Va pues, hágame el gusanito El gusanito Vaya pues Hágame un gusanito Quiero verlo Quiero ver ese gusanito Ese gusanito Ahí va, ahí va Ese gusanito Ahí va ese gusanito Que lindo ese gusanito Que belleza